Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo corto de noticias con Nelson. Leslie Chao se pelea con todo mundo, está repartiendo su chiquita a todos los artistas nacionales del género urbano. Parece un chamo recién llegado, está repartiendo golpe por todos lados. A su ex Mario Hart le dijo que no daba la talla, lo dijo por enano o como artista. A Flavia Lau le dijo que ella ni siquiera era cantante, que no canta nada, que parece un alumno acostumbrado a ir al examen sustitutorio, porque no llega a la nota. A básicamente toda la escena nacional del género urbano les ha dicho que llevan buen tiempo sin crecer, que su carrera musical parece Pikachu, tiene ya varios años y no evoluciona. Además han inguneado a varios artistas que han salido en estos últimos años, alegando que nadie los conoce. Artistas que quisiera ahora mismo nombrar, pero no me sé sus nombres porque en efecto no los conozco. Ya estamos. Además sugirió que varias artistas femeninas, entre las que se encontraría Mayra Goñi, cuentan con auspiciadores para poder sostener sus viajes tan caros a Estados Unidos y Miami. Quizás sugiriendo que Mayra Goñi es como una camiseta de equipo de fútbol, porque está llena de patrocinios. Buena esa. Pero varios productores, DJs, músicos, compositores han salido a remeter contra la Shao. La han apodado Yoshi, porque solo la conocemos por Mario. Y se está armando la bronca, aquí yo la verdad no sé cómo irá a terminar. Este es un dame que te doy, se están diciendo de todo. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios en los comentarios. Y no olvidemos que este viernes 17, el show audio, última vez en vivo de Nelson Capitán. Entradas al número que está en el flyer. ¡Gracias! ¡Gracias!